Y bueno chicos, antes de empezar el videito, una disculpa por la forma en la cual está Lamentablemente solo pude grabar la mitad de la pantalla, hubo un error y se grabó de esa forma Sepan disculpar esta calidad de estos videos, trataré de mejorarlo como siempre lo he hecho Pero pues en esta ocasión si me van a disolver porque lo grabé mal y no lo puedo corregir porque se grabó así Y bueno me dan cerebro, te has clasificado para el evento, ok, estoy en el puesto número 80 Vamos a abrir las recompensas a ver que me dan Abrimos la primera cosita de, ¿cómo se llama? Una lonchera, tenemos 30 de cerebro Buenas recompensas, tengo una obra de cerebro infinito, vamos a abrirla de plata A comer, has ganado la recompensa de plata, a ver, vamos a ver que nos van a dar Uy, eso si está muy bueno, pentacereza, ya me había comido todas Vamos por buen camino, tengo que ganarle a todos estos desgraciados que están aquí Tengo que liarme con ellos porque esto es por equipo Liga madera, somos la liga más chetadísima de todas Bueno, vamos a continuar esto, tenemos eléctrico, tenemos caña, ahí viene el equipo perfecto Si ven el bonchoing, yo gano, siento que bonchoing me ayuda demasiado Siento que bonchoing es el estratega perfecto Ay Dios, que se me complica esto No hay nenufares, así que tengo que irme bien Tengo que irme cuidadito Creo que fue mala idea poner un girasol, me aloqué No, aquí deben de ir los girasoles Debería poner bonchoing y caña No, bonchoing y hielo Bonchoing y hielo, sí, 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 aquí en esta fila Aquí en esta fila vamos a poner un girasol Acá, aquí sí puedo poner lo que sea, no pasa nada Me puedo aguantar con esas nueces por mientras Sí, sí, creo que aquí voy a poner tres filas, tres filas Y aquí unos de unos Y así vamos, ok, vamos a poner otro girasol Aquí, en esas partes, son dos y dos Oh, ya vienen tan rápido, amigos Oh, y vienen de a montón, desgraciados Vamos, 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 listo, seis Ok, seis de bonchoing, ponemos a bonchoing Y hielito, hielito acá y se hace el combo perfecto Cinco amigos, cinco amigos, es todo lo que pido Cinco más, sé que es mucho Vamos, girasol, es cuatro Vamos, girasolito, dame uno Dame uno, girasolito Tres, cuatro, ahí está yelín Ok, combo de yelín con bonchoing Infalible Este, me atacan de otro frente Vamos a poner protección acá Ok, tenemos girasol Podría poner el girasol, pero yo creo que no Todavía, todavía no Vamos a esperar tantito, vamos a esperar tantito Una recarga más Una recarga más Y aquí podríamos poner silla a la caña Aquí sí podríamos ponerla Oh, ya viene la primera horda tan rápido Ni siquiera me han dado chance de plantar bien mis plantas Ok, vamos a poner uno de aquí No, se van a comer a la nuez Se van a comer a la nuez Ok, vamos a poner Podría, no, me voy por un bonchoing Me voy por un bonchoing Sé que es mucho, pero me voy por bonchoing Vamos, seis de bonchoing Acá Y abajito sí voy a poner este Vamos, vamos, vamos Que me está agarrando ese zombie Vamos a poner un girasol rápido acá Para que dé cuatro Vamos, girasol Ay, me, yo no tengo nada Así que No debería jugar con bonchoing Pero es la segura La verdad es la segura A ver, a ver Necesito acordar Es cuatro Vamos, vamos, vamos Uno más Ahí está, tengo el eléctrico Tengo el chico bien eléctrico En medio está viniendo algo No veo, no, no No viene nada Vamos, bonchoing Uy, van a matar ese bonchoing Bonchoing Eso, bonchoing Eso se puede Eso se puede A ver, vamos a plantar esta acá Y vamos a cargar Vamos a cargar Sé que son muchas palomas Sé que son muchas palomas Aquí vamos a poner el combo con hielito acá Ya tenemos listo Solamente me falta en medio Ya los de ahí Los de abajo que están viniendo a joder Oh, que a medio me viene un lato así Hielo Hielo primero y luego bonchoing Para que tarnen más en llegar Ok, vamos a cargar En la parte de abajo Le está sufriendo el bonchoing que mandé Vamos a poner hielina acá Y yo creo que ya con eso Vamos bonchoing No, se van a comer ese bonchoing Vamos bonchoing Si puedes, amigo Bueno, ese bonchoing Está peleando como un crack Ya resistió bastante Necesito un bonchoing Más allá Necesito un bonchoing Buena ya señor uva Con su jugosidad Nos protege Vamos a poner el bonchoing ya Para que venga A hacer de las Yo creo que ya acabó Ya está No tenemos que usar el eléctrico Si está bueno Pero la verdad Si tienes bonchoing Para que complicarte la existencia O sea, necesitas tres de los eléctricos Para matar unos cuantos zombies de a montón Si bien está bueno para unas cosillas No para todo A ver, vamos a comerse Bueno, ya se lo voy a eliminar Como digo No está tan, tan Necesario Como para Al cien por cien Depende O sea, mucho Ahorita es la chamba Listo Ahí vamos Buenas recompensas Vámonos Tres y tres Vamos a continuar Y pues ya Tenemos tres tickets de taco Ok, recompensa Vamos a ver Recompensas del señor girasol Evento de girasol Oh, chile frío Nos estamos acumulando Cada vez más